¡Hola familia players! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Estoy súper, súper contenta de decirles, como ven en el título del vídeo, que hemos vuelto a Frostborn. Preguntarán, ¿por qué has vuelto a Frostborn otra vez? Pues porque, bueno, aparte de que uno de los seguidores más fieles de YouTube y de Twitch, que es Valvega, me lo dijo, me dijo que Frostborn estaba muy bien, que, bueno, había aumentado muchas cosas, como el cooperativo, que ya pueden haber creo que hasta 16 personas en el cooperativo, que han incluido muchas más cosas, que estaba bastante mejor de lo que estaba jugando y yo lo dejé, pues no se me ha entrado el gusanillo. Y he pensado, bueno, es uno de los mejores juegos que tienen que decir, la verdad, al lado de las Day, pues Frostborn están bastante bien, sobre todo porque no tienes ese problema de la energía. Así que lo he abierto, vamos a ver qué tal, porque yo no me he spoileado para nada, solamente no he instalado y poco más. Así que vamos a ver qué nos depara en Frostborn. Bueno, he de decir que ya me salen aquí cosillas y no tengo ni idea qué es esto, vale. Fíjense, lo hemos dejado así, no sé ni qué nivel soy ni nada, no tengo ni idea, o sea, es que no me acuerdo ni cómo se jugaba. A ver, a nivel 25, vale, teníamos uno de agüito, aquí. Teníamos arcos, no me acuerdo por qué, sé que la familia antes era Monkey, Maverick y poco más. Está este hombre aquí que no sé qué quiere. Habíamos hecho la base, recuerda, fíjense que aquí había un sitio libre. Teníamos una base aquí un poco pues hecha de esa forma, sinceramente no me acuerdo ni por qué estaba hecha así. Esta es la mía y aquí teníamos las cositas. A ver qué tenemos aquí, ah, pues mira, necesitamos combustible para hacer más hierro. Aquí teníamos el agua, aquí la comida y tal, vale. Y luego es verdad que dentro teníamos bastantes cosas. Aparte de estos cofrecillos que tenemos aquí, que fíjense que también tenemos agua, tenemos armas de cuerpo a cuerpo que me voy a llevar por si acaso, ahora necesite. Recuerdo que se hacían bastantes cosillas. Tenemos agua, más cosas, tenemos más hierro por aquí, tenemos más mesas también, acabo de ver una mesa por ahí. Mira, vamos a poner a cocinar esto. Vamos a aprovechar, ya que estamos, vamos a ponerle aquí el combustible. Es verdad que jugar con, no sé si podré jugar. No, Kephir no te deja jugar con mando. Kephir, por favor, cambia de idea, de verdad. Vale, voy a enseñarles a ver qué tengo dentro de la cripta. No me acuerdo qué tengo. Wow, o sea, a mí el que lo venía aquí. Ni me acordaba cómo iba a estar, vale. Es verdad, en el cofrecillo esto. Ah, la ropa. Esta ropa era de luchar contra gente que nos la daban. Es verdad, ni me acordaba. Madre mía, que va. Este juego es muy cool. Es muy cool porque si no, para empezar, no puedes conseguir todo esto. Vale, así que... Bueno, quien quiera unirse, pues ya sabe que me lo dejan en los comentarios. Y, por cierto, aprovecho para decir que ya tenemos Discord. Discord, vale, he vuelto a... No he reabierto ningún Discord antiguo porque ya saben que los Discord una vez que los borras, pues no puede volver. Pero tenemos nuevo Discord, vale, que lo tendrán en la cajita de descripción. Tanto me pueden dejar en los comentarios si se quieren unir al clamo, al grupo que tenemos aquí. Como en el Discord, vale. Porque la verdad que me interesaría. Ya ven que tenemos un montón de cosas. Que por cierto, esto no sé por qué aparece así. No sé, qué raro. No sé. Me gusta porque el juego, en verdad, es más rápido en lo que se refiere a carga. Al estar cargando el juego y tal, las pantallas, es más rápido que las de ahí. No sé por dónde estaba la puerta. Está por ahí. Vale, como hace mil que no juego, vamos a investigar un poco cómo es el modo fuera. Vale, ya han visto el campamento cómo está. Templo de los Ancestros. Vale. Vale. Es este. No, estás quieta. Dejad. Bosque de los Gigantes. O sea, el templo de los Ancestros. No es jugador contra jugador. Fíjense, tenemos aquí un montón de cosas. Sí, es que ya ni me acordaba. ¿Y estos barcos? Ah, no. Todavía no podemos. ¡Guau! Ni me acordaba de esto. Por esto porque estoy en la región Sudamérica. No tengo ni idea. Pero es que ahora me va un poco con lag. Vamos a bajar en la calidad. Porque tampoco quiero fundir. Ah, no. Vale, no estamos en 60. ¡Qué susto! Vale, pues no sé. Vamos a una zona verde a ver qué tal. Es que fíjense, no tiene energía ni nada. O sea, es que es increíble. No sé por qué Kefir hizo Last Day con energía y el Frostborn sin energía. No lo entiendo. Cuando es mil veces mejor ir por todo el mapa correr sin energía. Si no solo segundos. Vale. Pues yo lo veo mucho mejor. Lo que voy a cambiar el arma. Por esta. No tengo comida ni nada con que curarme. Bueno, pero es que a eso vamos. A por comida, tal vez. No sé. Voy a cámbiame por este. Tenía que haberme caído a lo mejor una hacha, ¿no? Uy, ¿este qué es? Doja. Débil. Pero, ¿quién es este? Me aparece aquí. Uy. ¿Qué es esto? Ah, es de un pico. Qué pena. Bueno, vamos a coger semillitas. Tenía que haberme traído a lo mejor un pico y tal. Que es verdad que no me he traído nada. He ido de por libre. Me he olvidado ya es como hasta luchar. Hostia, que mata. Me mata porque no me he puesto las curaciones. Bueno, es que tampoco es que me cure mucho esto. Sinceramente. Y ahora viene todo el mundo. Uy. Un troll. No, no te creo. No te creo. No te creo. Es verdad que yo veo el Frostborn un poco más complicadete. Pero complicadete en el sentido de que, pero es un poco ortopédico. Ay, ya te mentiré, ¿dónde está? Es un poco ortopédico. Y segundo, que es que, bueno. Es de aquella forma. Vale. A lo mejor si lo hubiera dado con este. O es más fácil. No lo sé. Es que hacía mil que no entraba. Bueno, pues es que... A ver, ¿qué es esto? Acampamento. No sé qué es. Es que hay tantas cosas. Por eso necesito hacer un clan. Yo era maga. Ah, mico. A ver. Vale. Me supongo yo que, vale, será con runas. Ok. Y eso será yendo a lo mejor a un campamento o algo, ¿no? Es que no me acuerdo. No me acuerdo con esto. Vale, aquí era para aprender a hacer cosas. Ay, mira, saco de runas. Me quedan un montón de cosas para aprender. Un montón. Porque yo les digo que lo dejamos a medias. Esto no sé lo que es. Esto era a la invasión. Aquí todas las veces que me habíamos ganado. Todo esto. No sé dónde están nuestros compis. Será aquí. Ah, mira, aquí. Vale. Ok, este es el clan Romy Players. Que estaba Monkey, Maverick. Jolín, pues que ya teníamos antes nivel. Y luego alguien que sabe que se fue. Y no sé si puedo añadir más. Sobre el líder de la familia. Y no sé quién es el líder. Supongo que será Monkey. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Quién era el líder? ¿Quién lo creó? No lo sé. Pero estará bien. Estará bien que venga más gente. Yo en principio lo veo bastante bien. Pero veo el Frostborn. No sé ustedes. Lo veo como muy cop. Vale. Así que a lo mejor es verdad que grabarles una partida pues yendo a farmear lo veo un poco aburrido. No sé si les gustará. Díganme en los comentarios si les apetece un vídeo farmeando pues no lo sé. Para tener una armadura súper tocha. Para ir a enfrentarnos a alguien. A un jefe o lo que sea. O les apetece más que cuando tengamos ya el clan bastante bien. Aunque haya una o dos personas pues yo creo que es suficiente. Pues grabar vídeos en los que nos enfrentemos a alguien. Por ejemplo esto. No sé. Irnos aquí. Que es jugador contra jugador. Vale. No lo típico libre. Aunque creo que casi todos son... Vale. Creo que el que sale en verde que donde estoy yo no lo era. Este no sé. No pone nada. Pero bueno eso. Lo típico. Por ejemplo este no. No es cop. Pero irnos a sitios así. No lo sé. Díganme en los comentarios. Porque yo veo bastante futuro en este juego. No sé. No sé. No sé qué les parece. Díganme ustedes. A mí me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado sentir otra vez el volver aquí. Me ha gustado bastante. No sé qué es esto. Que me parece el clan. Debes estar en un clan. Y no estoy en un clan. Ojo que a lo mejor no estoy en el clan. No lo sé. No sabemos. Es que claro. Ha pasado tanto tiempo que yo ya no me acuerdo cómo iba esto. Así que díganme en los que siguen jugando cómo va. Ya saben. Entren en el Discord. Hay un apartado de Frostbord. En el que pueden ir explicando cosas. Compartiendo su progreso. Y espero que les haya gustado este tour por Frostbord. Que volvemos a Frostbord. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y... Suscríbete.